Hola a todos, por favor escríbanos, háganme saber que nos escuchan, bienvenida mi familia de SpanishPod101.com Estoy bien feliz de tener esta lección con ustedes y de verlos una vez más en este mes que es tan bello, ustedes lo hacen bello Hola a todos, estoy muy feliz de estar con ustedes, muy emocionado, mirad mi smile, porque estoy muy feliz de tener ustedes aquí otra semana Por favor, escriban a nosotros donde nos escuchan, acabo de ver Harold Waters, gracias por escribirnos en Facebook Dice hola, por favor, escriban a nosotros, tenemos una hermosa comunidad en Facebook También tenemos una comunidad, una familia, en YouTube, obviamente en Facebook, perdón, no sé qué está pasando con mi mente Pero, digan hola a nosotros, déjame decir hola de vuelta, nos digan dónde nos escuchan, sabes, chicos, gracias Hey, ¿qué tal, chicos? Como saben, mi nombre es Diego y soy Efraín Y hoy, como dijo Efraín, tenemos un tema muy interesante, y hoy vamos a hablar sobre cómo hablar con un doctor en español ¿Cómo hablar? En realidad, me olvidé mi actividad, me iba a hacer eso ¡Oh, Diego! ¡Oh! ¡Diego, necesito un doctor! ¿Eres un doctor? ¡Necesito un doctor! Ok ¿Qué te duele? ¿Le duele la panza? ¿Le duele la panza? ¿La panza? ¡Ah! Ok, ok Muy bien, chicos, entonces, ¿por qué no le damos un saludo a nuestros viewers? Ok, before the, before the introduction, that's, that was the introduction That was the introduction You need vocabulary, you need... Ah, of course, for that, obviously, you need some vocabulary If you're feeling pain, imagine that you come to Mexico, or to any other Spanish-speaking country And then you are feeling sick Like, a friend, you're like, oh, mi panza, mi panza So, how can you communicate that to a doctor? So, today, we're going to cover that How to talk to a doctor, and what to expect from the doctor What he can tell you Yeah, so, very good, that's the idea Exactly, so, tenemos a Anjali, buenos días, muy buenos días Anjali Harold Waters, muchísimas gracias por siempre vernos, por estar siempre con nosotros, Harold Tenemos a Lía, hola Lía, ¿cómo estás Lía? Muchas gracias por vernos, tenemos a Alex K. Alex K., 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 Alex K going to sleep. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hi Diego, you are so cute. Muchas gracias Nick. Thank you, thank you. Oh my God, we have a lot Mia James aquí en Puerto Rico. My God, we have a lot. Oh my God, thank you. Jonathan Caballero. Hola familia. Sammy Samo. Oh my God. Jennifer Hunt. Muchísimas gracias. Jennifer Hunt. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros chicos. Facebook. Very good. Facebook we have. Yolada, Yolada, Nalacorn. Hola. Hola, qué bueno tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A nuestros veintidós, a nuestros veintidós seguidores en Facebook también. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la familia de SpanishPod. Bienvenidos ahí en Facebook. Y qué bueno que nos están viendo. Muchas gracias to our 31 viewers here in YouTube. So let's get started. Vamos a empezar con esto Efraín. Muy bien. Don't forget to share this video with other learners. Yeah, if you know someone who might need how to talk to a doctor, please let us know. Yeah, share it. Very good. Ok. Your turn. My turn. Oh yeah, ok. SpanishPod 101 is offering right now. We have a limited offer and that's a free pathway. If you know someone who has zero knowledge of Spanish and wants to start his pathway, SpanishPod is offering for free. For free. For free. A free pathway. And you can get it in SpanishPod101.com slash free dash pathway. Or even better, just click on the link down below. Or if you are on Facebook. It is up there. Perfecto. 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 Vamos a continuar. Let's go. So, first of all, let's check some useful vocabulary. Vocabulario útil. It was like useful. How do you say useful in Spanish? Útil. Vocabulario útil. Esa es una palabra muy útil Efraín. Useful. Útil. 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 Yeah. Útil. Qué útil. Qué útil. How useful. Useful vocabulary. Useful vocabulary. So we are going to start with people and places. The first one is el consultorio. El consultorio. The most basic one. Yeah. The doctor's office. So in Mexico, we don't say la oficina del doctor. No, no one says that. No, not exactly. Which could be the literal translation of doctor's office. But instead we said el consultorio. We say that. El consultorio. Okay. The next one. La enfermera o el enfermero. La enfermera for feminine. Enfermero for masculine. Which is nurse. Very good. Excelente. It's good. Your turn. My turn. La siguiente es. How do you pronounce this word? Obviously in English it is hospital. But in Spanish we don't remember. We don't pronounce the H. So we say el hospital. El hospital. El hospital. Entonces quizás si te sientes muy mal, no tienes que ir al consultorio. Pero más bien tienes que ir al hospital. Sí, claro. El hospital. El siguiente es. En los hospitales, en los consultorios hay. We have two words for that. Doctor. In Spanish you can say médico or doctor. 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 Médico or doctor. Very good. Y tú, en este caso, you will be the patient. Or in Spanish el paciente. Claro. El paciente. Very good. Okay. Okay. Let's go. So we're going to check now síntomas. Síntomas. Very good. Síntomas. Okay. Bien. Un síntoma muy común. The one that you have. Diarrea. Diarrrea. Okay. If you don't know how to roll your R's, we have a video in SpanishPod101.com. What? Diarrrea. Diarrrea. The next one. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Headache. Headache. Dolor de cabeza. Yeah. Okay. The next one. We have un dolor de espalda. And this is very useful. Dolor de plus the part of your body. Because you have dolor de cabeza. You can have here dolor de espalda. Like, oh my God. Dolor de espalda. Me duele mi esternocleidomastoideo, Efraín. Esternocleidomastoideo. Yeah, exactly. We're preparing a useful video for you about very hard words pronounced in Spanish. One of, one of this is esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Good. Or, no siento, tengo tos. Okay. Yes. No, 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 no. Es una tos seca. Don't worry, don't worry. Toss. Cuff. Very good. And remember, it is very useful to say dolor de, because we have dolor de. Dolor de, ah, dolor de cuello. Dolor de cabeza. Dolor de pecho. Dolor de pecho. Like, I'm here just touching my soul. It's kind of strange to do that. Dolor de muelas. Molars. Dolor de muelas. Very good. Okay. Okay. So, now, let's check some patient phrases. Patient phrases. Patient phrases. Patient phrases. Patient. Patient phrases. You need to be patient. I need to be patient. Okay. So, the first phrase. Me duele un poco la garganta. Okay. Me duele un poco la garganta. My throat, my throat hurts a little. Yeah. Yeah. Or the next one. Tengo un terrible dolor de estómago. Y diarrea. I'm sorry. Once again. Tengo un dolor terrible de estómago. Y diarrea. Y por eso mismo diarrea. Diarrea. I have a terrible, a terrible stomachache. 50 viewers. Hola a todos. Five more and we break our record. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Thank you. Let's continue. This one is very useful also. Uh-huh. So, when you don't feel like eating, that you don't want to eat, you can say, He perdido, he perdido el apetito. Hey, ¿qué pasa? Es que, tengo un terrible dolor de estómago. Y además, y además, besides, he perdido el apetito. I have lost my appetite. Yeah. The next one. Me siento mal. Only. Like, if you don't know what, like, what to say, it's like, Me siento mal. Me siento mal. I feel bad. Me siento mal. Me siento mal. It's like, yeah, I feel bad. But, me siento fatal is like, oh, kill me, please. Yeah. Kill me. Yeah. You are like that. Hey, do you feel fatal? You don't care. No. I don't know. I feel with energy, of course. Oh, but anyway, we have a video of how to express pain. Yeah, exactly. If you haven't watched that, go and check it here in SpanishPod. How to express pain. Para tener más vocabulario. Exacto. Sobre esto. Excelente. Muy bien. Ok. Tengo fiebre alta. Tengo fiebre alta. Treinta y nueve grados. That's not that high, but... Ok, that's high for me. Ok. Treinta y nueve grados. I have a high fever. 39 degrees. Wow. Tengo fiebre alta. Treinta y nueve grados. Treinta y nueve grados. Eso es un poco malo. Ok, perfecto. Let's go. Vamos a continuar con algunas frases que usan los doctores. Ok. Algunas frases de doctores. Ok. Pero, beware of this. Keep in mind, the doctor will usually talk properly. That is, he will going to address your 55 viewers. We broke our record. Yeah. 57. Oh my God. Chocadas. That's, that's, that's official. Well, I'm sorry, lo siento. Muy bien. Ok. Ok, so keep in mind, the doctor will usually talk properly. Now, so the conversation will be formal. So expect him to talk to you formally. So that's why we're going to show you the phrases in a formal way. So expect the doctor to say this, the following. ¿Dónde le duele exactamente? Aquí. ¿Dónde le duele exactamente? Where does it hurt exactly? En el corazón. Es que me dejó ella. Ok. En el corazón. ¿Le duele si le presiono aquí? Ah, I have a present. ¿Le duele si le presiono aquí? Does it hurt when I press here? Ok, nice. Any part? Or any other part, yeah. Muy bien. Tome este medicamento. Tome este medicamento y descanse. 59 viewers. Oh my God, we broke our record. New record, 59. Thanks a lot, guys. Really, it means a lot. It means the word to us. So, tome este medicamento y descanse. En este caso, estamos usando el imperativo, tome, de tomar. Tome este medicamento, take this medicine y descanse. The verb to rest, descanse and rest. O, respire hondo. Respire hondo. Respire hondo. También imperativo. Deeply. Exactamente. También este es un imperativo del verbo respirar, para usted, respire. Respire hondo. 59 viewers. Come on, can we do 60? 60, yes. Come on, continue. So, I'm sorry. I'm very happy, guys. Thank you. 61. Oh my God, we're still breaking records. Thank you. Thank you so much. I feel so, so great. I feel so great today. So, oh, I'm sorry. Okay. Your turn. So, now, are you wondering where to start learning Spanish? Maybe you have learned some stuff, but you don't know what's next. So, in SpanishPod, we're giving you a free pathway. So, it gives you a step by step, a lesson by lesson, and you can check, you can check your, what's going on? You can check your progress, okay? And it is for free. Oh, that's the, that's the important thing. Yeah, it is for free. Very good. And also, get your free term account at SpanishPod101.com. Okay. The link is down there if you are on Facebook, and it is up there if you are, no, no, no. It is down there if you are on Facebook. YouTube. No, sorry. YouTube. And it is up there if you are. Why don't we read some comments before we're proceeding? So, let's see. Oh my God, we have a lot. We have a lot. I don't know where to start, actually. Cheers to breaking the record. Muchas gracias, Bernad G. We're so, I mean, estamos aquí por ustedes, chicos. Por todos ustedes, estamos aquí. Muchísimas gracias. Comí muchas galletas de chocolate, ya me siento fatal. Oh no, O'Reilly. Son deliciosas las galletas de chocolate. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Broken Records. CB Garza, muchas gracias. Muchas gracias. It wouldn't be possible with you, guys, without you. I'm sorry. Congrats on the new record. Muchas gracias. Tenemos justo en el corazón, justo en el Cora. Me duele en el corazón. Felicitaciones, My Journey to Fluency. Muchísimas gracias. Muchas gracias por seguirnos. Ok, me duele la cabeza frontalía. Yeah, she says that. Perfecto. Oh my God, look. They are celebrating with us the record. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Thank you very much. Tenemos algo en Facebook, por supuesto que sí. Tenemos. Hola, mis amigos. Lucas, encantado de conocerle a Egyapinem. Muchas gracias. Tenemos a Lucas David. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Lucas David, hola. Faisal, estoy trabajando en la clínica. Perfecto. Genial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hello from MIT. De Moorazon. Ok, también tenemos una familia aquí ahora en Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Miat, Noe, hola. Perfecto. Hola. Muchas gracias, Sonia. Hola from Australia. Muchas gracias from Australia. Julia Holmes. Julia Holmes. Desde Phoenix. Arizona, excelente. Yeah, that's great. Thank you so much, guys. Gracias, muchas gracias. Our recording. Nick TV. 30. Amis Fet Alfredo. 30 en Facebook. Hola desde Bahrain. Ok, ok. Nick TV, saludos a todos. Muchas gracias allá en Facebook. Síganos escribiendo. Y no, no olviden escribir. Don't forget to write to us. I will try to personally reply to each one of you. We do read your comments, guys. So, leave your comments. We gladly read them. Ok, and reply them. Perfecto, vamos a continuar. ¿Qué es lo que puede hacer un paciente? ¿Qué es lo que puede hacer un paciente? Bueno, hay muchas cosas que puede hacer un paciente. Vamos a ver qué puede hacer. Lo primero, llamar al médico o al doctor para pedir una cita. Pedir una cita. Llamar al médico o al doctor para pedir una cita. To call the doctor and to ask for an appointment. That's a useful word. Una cita is an appointment. Una cita. Una cita is an appointment, but it also means a date. In this case, of course, it is an appointment. A doctor's appointment. Una cita. Una cita con el doctor. An appointment. Yeah. Una cita con una chica. A date. A date. But you can also have una cita con el doctor. Like, in a date. Con la doctora. Oh, well, yeah, of course. Una cita con la doctora. Ok. The next one. Hola, me gustaría hacer una cita. Ok. Con el doctor. This is optionally because obviously if you're calling to the doctor's office, it is obvious. Para el día de mañana. Para el día de mañana. You know, something happens very, very strange. But the more words, the more formal it sounds. Because you can just say, hola, me gustaría hacer una cita para mañana. But if you add para el día de mañana, it sounds like more formal. Formal? More formal. Ok. So, hello, I would like to make an appointment for tomorrow. Ok. Muy bien. Siguiente. Let's go to the next one. What a patient can do? Explicar los síntomas. Explicar los síntomas. To explain the symptoms. The symptoms. Ok. For example. Tengo un dolor agudo en el pecho. Tengo un dolor agudo en el pecho. I have a strong pain in my chest. Agudo. Yeah. For George. Ok. Tengo un dolor agudo. Now, guys, this is an important note here. Un dolor agudo. So, we have different ways to express the pain. We're not going to cover that in this lesson. No vamos a cubrir eso en esta lección. Pero si quieres saber otras formas de expresar el dolor. How to express the pain. Yeah. As the brain said, we have already a video here. You can just look it up in SpanishPod 101. And how to express pain. Ok. So, tengo un dolor agudo. Tengo un dolor agudo. Exactly. Very good. Siguiente. Ahora vamos a ver la contraparte. We're going to see the counterpart. What a doctor can do. ¿Qué puede hacer un doctor? ¿Qué puede hacer un doctor? ¿Qué puede? Ya, salió. So, pues, obviamente, lo primero es que puede examinar. Claro. Examinar al paciente. Examinar al paciente. Examinar. Es decir, like, to check him. Examine the patient. Very good. Examine the patient. Siguiente. Permítame, 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 tomarle la presión sanguínea. Ok. Permítame. This is also very useful. Permítame. Which is like, let me or allow me. Ok. Permítame, permítame, tomarle la presión sanguínea. This is very useful whenever you arrive to the doctor's office. Let me check your blood pressure. Your blood pressure. Perfecto. Y bueno, está hablando formalmente. Yeah, because it's permítame. Permítame. So, he's going to address you, of course, formally. Permítame. Yeah. Good. Ok. Let's continue. What a doctor can do. ¿Qué puede hacer un doctor? Recetar un medicamento. Recetar un medicamento. Ok. Ok, to prescribe a medicine. Ok, for example. Necesito recetarle algunos antibióticos. Necesito recetarle unos antibióticos. I need to prescribe you some antibiotics. 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 That's a hard word. That reminds me that we have an upcoming video about difficult words to pronounce. Yeah. One of these is... Antistamini. Antistamini. No, that's easy. Antistamini, which is also useful for medical conditions. Necesito recetarle una cita conmigo. Necesito recetarle una cita conmigo. Necesito recetarle una cita conmigo. Very good. Ok. Very romantic. También puedes hacer esto. Puede mandar a hacer una radiografía. That's the word that we use for x-ray, by the way. So, mandar a hacer una radiografía. To ask for an x-ray done. Sí, claro. Mandar a hacer... Yeah, because if you broke a bone, it... Of course. Necesito recetarle a hacer una radiografía. Nice. Very good. It's not... Of course. This is okay. Of course. This is an example. Necesito... Necesito mandarle a hacer una radiografía para saber a qué nos enfrentamos. That sounds very deep. Like very... I need to ask for an x-ray done to know what we are facing. Yeah. Very good. What we are facing. What we are facing. A lo que nos enfrentamos. A qué nos estamos enfrentando. No sé, no lo sé. Muestro roto, but... And... Okay. So, let's start. Let's see your comments here, guys, because we are reaching the quiz, and of course we want you to participate here with us, guys. Muchísimas, muchísimas gracias. So, vamos a ver. Tenemos a Sademara. Hola, I'm late. No, you're not late. Hola, Sadem. You're good time, Sadem. Tenemos también a... Jennifer Hon, shout out tequila for everyone. Yeah. Well, thank you. You allow me to... No, 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 I'm sorry, I'm sorry. No, por favor. Okay, Rui O'Reilly, gracias a ustedes por hacer estos videos cada semana. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros cada semana. Muchas gracias. Lo apreciamos. De verdad lo valoramos mucho. En verdad, muchísimas gracias. We really appreciate it. I love you, Janette, truly. Oye, Diego, yo quisiera hacer pulmonía para robarte cada aliento. Well, that's... I truly love you. Thank you. That's quite a good phrase, ¿no? Ok, perfecto. So, tenemos a... Jonathan Caballero, un otorrinolaringólogo. Yeah, that's another hard word. Otorrinolaringólogo. Es la persona que te revisa el tracto, ¿no? Otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo. Perfecto. I will watch an Efraina and Diego telenovelas. We should do a telenovela together. I just need a girl, you know? Why do you need a girl? Because I need to make a drama or something like that. Don't you want, like, someone just to kiss in front of the camera? Well, yeah. It's like, Mariana or Maria Antonieta, come here. Yeah, that would be better. That would be perfect. Just kidding. Just kidding, just kidding. Perfecto. Tenemos a... Oh, we have a lot also here. ¿Qué me recomiendan para aprender español? Bisbet. Por supuesto, puedes ver nuestros videos aquí en SpanishPod 101. Ajá. Y también obtén tu free pathway, por supuesto. Free pathway, que es obviamente gratis. Y puedes ir al link allá arriba en Facebook. Ajá. Faisal says, you guys are awesome. This is the best way to learn. Muchas gracias. Gracias, Faisal. Gracias, Faisal. De verdad, lo valoramos. Muchas gracias, perfecto. De muy buen trabajo, señores. Gracias, Masha Kour. Muchísimas gracias. Gracias, Masha Kour. Dos hermanos. Well, we're not brothers, we're friends. Dos amigos. Casi hermanos. Fatima Sweetie. Hola, hola Fatima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Shira Almirés. Hola. Shira Almirés. We have a lot. Muchas, muchas, muchas. Muchas gracias. Gracias, excelente. Ben. Ok. Ben, I'm a gynecologist. Un ginecólogo. Ok. Very good. So, this might be useful. Vamos a ver ahora el quiz, chicos. Por favor, participen con nosotros en los comentarios. Vamos a dejar esto durante un momento. Entonces, ¿cómo se dice doctor's office? Oh, I know. That's very easy. Oficina del doctor. Oh, no, Diego. No? No, Diego. Lo siento. Vamos, ¿cómo se dice? Maybe they get it right. ¿Cómo se dice doctor's office or the consulting room? We shall wait. What do we do when we wait? We can be the doctor. Can you... Hola. Bueno. Ah, sí. Bueno, bueno, bueno. ¿A dónde estoy llamando? Sí, estoy llamando al... Consultorio. El consultorio. Very good. Consultorio. Ok. Ok. Rio Riley. Rio Riley. Muchísimas, muchísimas gracias. Definitely not oficina del doctor. Exacto. Do we have something on Facebook? Nope. Not yet. Pero participen, participen. Participen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. How do you say back pain? Or even better. Ay, me duele el esternocleito más. Yo soy el paciente. Oh, yeah, yeah. I'm the doctor. Doctor. Sígame. Ya que estoy hablando al consultorio. Me gustaría decirle que me duele mucho. ¿Qué? El esternocleito más... El esternocleito más... Suenas a que te duele el esternocleito más... Ah, dolor de espalda. Ah, tengo dolor de espalda. Very good. Dolor de espalda. Do we have another? Begarza, you got it? Begarza, dolor de... Is it the Kray? Be careful here in Begarza because we say dolor de espalda. You just need to omit the article. You just say dolor de espalda and that's useful for whatever other part of your body. ¿Ok? So dolor de cuello, dolor de pecho, dolor de anginas, dolor de muelas, dolor de cabeza. So you say you don't include the article. You got it right, Jacinda Campbell. Tom Dalayo, Tom Dalayo. He's with us. Tom Dalayo. ¿Qué alegría? She's with us. She's with us. Muy bien, Jacinda también, dolor de espalda, excelente, me duele la espalda. Muy bien y excelente. Ok, let's continue. Doctor, doctor, no solo me duele la espalda. Ah no, ahora ¿qué tiene? Me duele, es que, es que, ¿cómo le explico? Ah, ¿qué? No, no entiendo. Mi mano me duele demasiado, es un dolor agudo. ¿Puede, puedo mover la mano? No, para nada, la muñeca. Oh, rayos, entonces, lo más seguro es que tengo que mandar a hacer una radiografía. Para saber, ¿ah? Para saber a qué nos enfrentamos. Oh. So that's mandar a hacer una radiografía. You got it. Mandar algo. That's what, that's what. That's a verb, mandar, mandar a hacer. I only remember, I only remember radiografía. That's enough, that's enough, because you can, you can use just the word radiografía, like, necesito una radiografía, whenever you hear radiografía, it's x-ray, so, very good. And actually, she and lady said it. Necesito una radiografía. Exacto, necesito una radiografía, very good, so, eh, Faisal, radiografía, exactamente. Ashley Fector, hola, hola Ashley, ¿qué tal? Hola Ashley, qué bueno que te tenemos, espérame. Isbeth, bueno, dolor de espalda. Espantoso. Espantoso. Horrible. Ok. Perfecto. How do you say? Hello, I would like to make an appointment for tomorrow. Doctor, entonces, creo. Sí, que necesita. Creo que sería bueno. Ah, un consejo. No. No. Ah, ok, so, what you try to say es que. Wait, 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 we need more time or that's. Yeah, we need more time. Entonces, ¿qué? ¿Qué necesita? I need, I need to. Medicamento. No, no, no. Necesita medicamento, ¿no? ¿Qué necesita? Necesito. ¿Necesita verme? Verlo. Ah, ok, entonces, hola, me gustaría hacer una cita con el doctor. Very good. Para el día de mañana. Very good. So, we can say hacer una cita or you can even say pedir to ask for, pedir una cita. Me gustaría pedir una cita. Exacto, pedir una cita. It's very common. Solicitar. Solicitar. Una cita. Solicitar cita. Me gustaría solicitar. Una cita. Solicitar. It comes from cita. Solicitar. You're a wise man. Oh my God. Thank you. Let's continue. Me dole la cabeza. You got it. Hola, debería una cita para mañana, ok. Very good. Very good. Una cita por la mañana. Por la mañana is actually by the morning. By the morning. So, be careful because it's not the same por la mañana que para mañana. Para mañana. Ok, para mañana for tomorrow and por la mañana is by the morning. Important uses of por and para. Yeah, exactly. We actually have a video, right? Ok, let's continue. We have many videos for this. Ok, perfecto. Muchas gracias. Oh my God. We just want to remind you guys that if you are learning Spanish from zero, what we highly suggest is that you get your free pathway. What do we have here? Ok. Ok, Nick TV. Oh, you got it right, Nick TV on Facebook. Muchas gracias. Y Faisal también. Faisal. Y también Bisbet. Muchas gracias. Hola, necesitan una cita para mañana. Very good. Thank you. What I was saying is that if you don't know Spanish and you want to start learning, what you can do is you get your free pathway where step by step, lesson by lesson, you will learn basic Spanish. Spanish. Of course. Yeah. Your starter. Your starter pack. Is it for free? Yes. It is for free. For free. It is for free. And you don't need to pay anything. Nope. And you can also get your free lifetime account. Spanishbook101.com. So get into the link down there if you are on Facebook. YouTube. YouTube. And it is up there in the description if you are on Facebook. Exactamente. Oh, no, guys. Time to go. Time to go. So, thank you. Sí, gracias. Hasta luego. No, no. No, guys. Well, thanks a lot. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar cada semana. Claro. A los, rompimos el récord de los 60 espectadores. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cada uno de ustedes tanto en Facebook como en YouTube. That's correct. So, chicos, don't forget to give us your like, give us your comments. And, of course, we hope to see you in our next live stream, which is going to take place on May the 21st. Sí. Same hour. Same hour. Same place. Same place. Same channel in YouTube. And we're going to have this topic, which is indicative tenses in Spanish. Indicative tenses. Tenses in Spanish. And it's a very useful topic, like, because in, in, in Spanish we have moots and tenses, one of which is indicative, we'll have subjunctive, and that's kind of difficult to explain, but we're going to clarify it today. We're going to, well, next class we're going to talk about indicative tenses in Spanish. Vamos, Diego. Danos un avance. Sí. Sí, por ejemplo, un indicativo puede ser, yo hablo español, yo necesito una cita con el doctor. So, I don't want to spoil the lesson, but it's going to be very useful to know what is an indicative tenses. And, of course, it's going to be useful for that. Very useful. So, thanks guys, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. See you in our next lesson. Vamos a despedirnos de los que podamos. Alevi. Hasta luego. Oh, es el cumpleaños de Río Riley. Ah, Río Riley. Estas son las mañanitas que cantaba el Río Riley. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Río Riley. Felicidades, Río Riley. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Especially today, your birthday. Muchísimas, muchísimas gracias. Don Dalayo, hasta luego. Jonathan Caballero, también cuídate mucho. Jennifer Hunt, muchísimas, muchísimas gracias. Lía, tenemos. Lía, muy corta la lección. Escliffenson, muchas gracias. Adiós. Jennifer Hunt, muchas gracias. Nos vemos. David González, adiós mis amigos, adiós David. This is the Great. Cody, gracias por vernos como siempre. This is the Great. What else? Sade Mara, muchas gracias Sade. Sade Mara, muchas gracias por estar. And. Muchísimas, muchísimas gracias. Do we have something on Facebook? Perfecto. Tenemos a Nick TV, gracias por la clase, gracias a ti Nick. Hasta la próxima semana. Faisal, ¿hay una fecha y hora específica? Sí, por supuesto Faisal. Aquí está, pero es media hora antes de esta hora. Yeah. Half an hour before. Before this. Before this time. Ok. Same hours. 9.30. Same day of the week. Mexican time. Perfecto. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente chicos. Nos vemos a todos. Saludos a todos. Hasta luego. Besos. ¿Em obesos? Tengo una manera.